El censo electoral de San Gil es de 40 mil votos, aproximadamente, un poquitico más. Los que votaron en la oportunidad anterior fueron 23 mil 500. Esperamos que el voto total de lo que viene serán aproximadamente 25 mil votos. ¡Qué curiosidad! La tercera parte de los posibles votantes no lo hizo, o sea, son abstencionistas. Y dentro de los votantes, el 5% de ellos lo hicieron en blanco. ¿Esto qué significa? Que la decisión sobre la escogencia de un alcalde en lo que viene está en manos de los abstencionistas y del voto en blanco. Si ustedes los abstencionistas y los que votan en blanco votaran, ustedes escogerían el alcalde, sea el que fuere. No digo yo, al que fuere. ¿Por qué? Porque tendrían la gran mayoría. Si el alcalde anterior fue elegido por 10 mil votos, y aquí estamos hablando de 17 mil votos susceptibles de llevar a las urnas, pues obviamente que estamos superando cualquier barrera. A ver, el voto abstencionista es aquel voto de la gente que no le importa ya nada. Está decepcionada por completo de todos aquellos politiqueros que han venido manejando su política a nivel nacional, departamental y municipal. No quieren saber nada porque no le creen nada a los políticos. Por eso ni siquiera se acercan, pero tienen una virtud estos abstencionistas. Es que no son comprables, no son negociables. A ellos no se les puede llegar con plata porque no les creen. Esa virtud es fundamental. Y el voto en blanco es el del voto sí racional. Ese es el que analiza, dice, no me sirve, no me convence ninguno de estos candidatos. Y lo hace en una forma racional, pensante. ¿Qué sucede en esta elección? Aquí sí hay posibilidad, aquí sí hay opción. Aquí hay la posibilidad de que ustedes, abstencionistas y los que votan en blanco, decidan. Decidan cómo, decidan. O seguimos con este municipio manejado por corruptos, por ladrones, por politiqueros, por mentirosos, o damos la posibilidad de un cambio. Aquí sí hay opción. Raúl Gómez Quintero es opción. Es opción y a eso los invito, por Dios. Ayúdenos. En manos entonces de ustedes abstencionistas y de voto en blanco está San Gil. Esperamos que ustedes sepan decidir por San Gil.